¡Aplausos a los brazos! ¡Vayan! ¡Aplausos a los brazos! Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad sin que la pueda controlar toma forma la canción así es mi voz que sale de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos más lejanos por los sueños que soñé será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir será la música del mundo de lo mucho que sentí oye mi son, mi viejo son y en el clave de cualquier generación en el alma de mi gente en el cuero del tambor en las manos del conguero en los pies del bailador yo viviré ¡Aplausos a los brazos! ¡Aplausos a los brazos! ¡Aplausos a los brazos! ¡Ay! ¡Aplausos a los brazos! ¡Aplausos a los brazos! Cuando me fui buscando al cielo de la libertad Cuantos amigos creyé y cuantas páginas yo me conviví Para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción Bailando música caliente y como bailo yo Y cuando soy una guanacha y cuando suene un poco a poco En la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo Oye mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del congelo, en los pies del bailado Yo viviré, ayer te veré Mientras pase una compásada con mi broma cantaré Seré siempre lo que fui, comí azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Oye mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del congelo, en los pies del bailado Yo viviré, ayer te veré Mientras pase una compásada con mi broma cantaré Seré siempre lo que fui, comí azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Sobreviviendo En el camino de lo que estoy haciendo Sobreviviendo 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 Para que la gente me siga oyendo Sobreviviendo 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 ¡Gracias!